Cuando estás lejos de mí ¿Con quién palabras? ¿En quién piensas, mi bien? ¿Por quién suspiras? ¿Con quién sueñas, mujer? Dime a quién miras Tienes celos, tu amante adorador Ya me matan las muchas desveladas Piensa y piensa Sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás En tus vaciadas? ¿Cuántas miradas Codiciarán tu amor? Cuando a solas Mi madre me sorprende Con mis copas y lágrimas bebiendo Hijo, dice por Dios ¿Qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor Ya me matan las muchas desveladas Piensa y piensa Piensa y piensa Sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás En tus vaciadas? Cuántas miradas Cuántas miradas Codiciarán tu amor anda de tu amor Y afuitto Hijo, así, espiritual Imposible, se me ha deseo olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de mí Y después el sepulcro me cundirá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mí al más vivido Con amor, con ternura y con buen Música Y después el sepulcro me cundirá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mí al más vivido Con amor, con ternura y con buen Música Voy a dejar que la tristeza te acompañe Para que sufras lo que yo sufrí por ti Voy a dejar que los recuerdos te hagan daño Para que sientas lo que yo sentí por ti Voy a dejar que la tristeza te hagan daño Voy a dejar que la tristeza te hagan daño Voy a dejar que la tristeza te hagan daño Ahora que buscas a mi lado regresar Pero hoy es tarde, yo jamás te he perdonado Y despreciaste lo que yo te quise dar ¿Para qué diablos te marchaste de mi lado? Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado Voy a dejarte, ya no estoy abandonado Voy a dejarte como tú me habías dejado Ahora que buscas a mi lado regresar Pero hoy es tarde, yo jamás te he perdonado Y despreciaste lo que yo te quise dar ¿Para qué diablos te marchaste de mi lado? Tal vez pensaste con tu amor hacerme daño Yo que te amaba, con el tiempo te he olvidado Voy a dejarte, ya no estoy abandonado Ahora que me abandonaste Comprendí que me haces falta Cuando se acerca la noche Mi corazón me da lata Quiero que vuelva contigo Pero tu alma me rechaza Comprendo que fui culpable De acabar mi propia tumba Por más que lucho y me arrastro A que el sol ya no me alumbra Creo que lo tapa otra nube La causa de mi penumbra Levanta ya mi castigo Y ya no me haga sufrir Que aquel hombre arrepentido Alcanza a perdonarte Mira que estoy convencido Que nacimos pa' ser dos Quiero que vivas conmigo Con la bendición de Dios Y ya no me haga sufrir Y ya no me haga sufrir Y ya no me haga sufrir O aquel hombre arrepentido Alcanza a perdonarte Alcanza a perdonarte Mira que estoy convencido Que nacimos pa' ser dos Quiero que vivas conmigo, con la bendición de Dios Yo soy el hombre abandonado por tu cariño Loco me voy a volver y hasta me quiero perder tomando vino Si encuentro otra mujer que me quiere ofrecer todo el alivio Pero no quiero saber de ningún mal querer, me siento herido Ya me la pagará si la vuelvo a encontrar en mi camino Y aunque quiera volver, no le voy a creer Aunque tenga testigo No sé a dónde se fue, ni me importa saber con quién soy yo Lo que quiero es tomar, para poder olvidar mi cruel partido Me arranco el corazón, ya no aguanto el dolor Como he sufrido, pero me deben dar cuando quiera volver aquí conmigo Ya me la pagará si la vuelvo a encontrar en mi camino Y aunque quiera volver, no le voy a creer Y aunque tenga testigo Oye, vale ¿Qué pasa? ¿Qué borracho ando esta noche? ¡No me piste! Oye, vale ¿Qué borracho ando esta noche y de sentimiento ¿Por qué? Tú no sabes ¿Qué cosa? Tú no sabes que por maje y me hicieron guaje ¿Qué pasa? No sé qué hacer No sé qué hacer y qué hay que darle Y su tiempo al tiempo Oye, vale Oye, vale Que borracho ando esta noche y de sentimiento ¡Y fiel! ¡Escolamos los viajes de los viajes de los viajes ¡Y descargarlos! Que me toquen los mariachis, Guadalajara No se te hace, que en verdad como mi tierra Y no hay otra tierra, aunque no quieran Ahí se quedan, de donde son los meros machos Y los borrachos Oye, vale, no me importa que me jalen Pide otro ponche Soy de arranque Me da igual en esta noche Y la vieja en coche Oye, vale Que borracho ando esta noche Y de sentimiento Muy borracho Muy borracho, muy borracho Mucho, mucho Pero contento Como quieres que te olvide Si el adiós que tú me diste Se clavó en mi corazón ¿Cómo quieres que te olvide Si tus ojos me persiguen A donde quiera que voy Si hasta el viento me recuerda El aroma de tu pelo Tus caricias Y tu voz ¿Cómo quieres que te olvide Si mi vida? Si mi vida es una sombra Desde que perdí tu amor He tratado de borracho He tratado de borrarte De mi mente y mis entrañas Sin poderlo conseguir He intentado aborrecerte Al saber que ni me extrañas Pero yo no sé fingir A pesar de tu inconsciencia Y tu cruel indiferencia Yo te sigo siendo fiel ¿Cómo quieres que te olvide Si te llevo entretejido Con las fibras de mi piel? He tratado de borracho He tratado de borrarte De mi mente y mis entrañas Sin poderlo conseguir He intentado aborrecerte Al saber que ni me extrañas Pero yo no sé fingir A pesar de tu inconsciencia Y tu cruel indiferencia Yo te sigo siendo fiel ¿Cómo quieres que te olvide Si te llevo entretejido Con las fibras de mi piel? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! De allá del rancho y la peña les traigo el nuevo correo Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Pues quien iba a imaginarse que lo matara una vez Alegre estaba la fiesta, se celebraba una voz Pulido y amo y tumbado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuvieras Antonio fue ofendido queriendo allanar la cosa Y si no si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Y no se pega un grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me cuadra la quiero porque la quiero Si alguien se me atraviesa, me lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar roca Cayó bien muerto, Pulido y echó sangre por la boca Antonio no va a ser herido, pero por poco y le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la abuela Así acaba siempre el hombre que sigue a la mujer ajena Andaba Jesús cadenas paseándose en un fandango Diciéndole a sus amigos, esa güera yo la mando Les decía Jesús cadenas, esa güera yo la mando Les daré satisfacción, no se anden equivocando Decía su comadre Antonia, Chabela no andes bailando Que ahí anda Jesús cadenas, que no más te anda tanqueando Ahí le contesto Chabela, soltando fuerte rizada No tengo miedo comadre, yo conozco mi huellada Pero este Jesús cadenas, como era hombre de esos bravos Echó mano a su pistola, para darle de balazo Decía su comadre Antonia, compadre pase pa' dentro A tomarse una cerveza, que se le borre el intento No quiso corresponder por ninguna distinción Cuatro balazos le dio al lado del corazón Decía la güera Chabela, agarrándose el vestido Pongan cuidado muchachas, donde me pego ese tiro Decía la güera Chabela, apretándose las manos Ya no se apuren muchachas, que ahí vienen mis hermanos Su pobre madre lloraba, lloraba muy afligida Quien ha sido ese malvado, quien te ha quitado la vida Decía la güera Chabela, cuando se estaba muriendo Pongan cuidado muchachas, miren como van viviendo Ya con esta me despido, por la flor de la ciruela Y aquí se acaba el corrido, de cadenas y Chabela Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la voy a ver Lo que si les aseguro, que no tardan en saber Que yo soy el mero dueño, del amor de esa mujer Yo dormido, yo despierto, todas las noches la sueño Yo dormido, yo despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar Para que no crean que hierva, y se vayan a hierva Yo dormido, yo despierto, todas las noches la sueño Yo dormido, yo despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar Para que no crean que hierva, y se vayan a hierva Mujer, mujer, no desprecies al que te ama Ni decepciones al que por ti padece Pero mujer, si este hombre no merece El ser tu amante, el ser tu amante, y dueño de tu amor Aquí está el hombre, por quien llorabas tanto Solo en mis brazos, yo calmaría tu llanto Pero mujer, ya no me hagas sufrir tanto Yo soy tu amante, y dueño de tu amor Mujer, mujer, no desprecies al que te ama Ni decepciones al que por ti padece Pero mujer, pero mujer, si este hombre no merece El ser tu amante, el ser tu amante, y dueño de tu amor Aquí está el ser tu amor Aquí está el hombre, por quien llorabas tanto Solo en mis brazos Solo en mis brazos, yo calmaría tu llanto Solo en mis brazos, yo calmaría tu llanto Que milagro chaparrita, hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo, por aquí nos miraremos O si no, nos escribemos Cada que la veo pasar, parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con toditas las estrellas Si viniera tu mamá y nos viera platicando Le decías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Voy a cortar una flor de tu huerto mal lucido Cortaré la más mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Al cortar un mirasol se me labio la ramita No sé que será el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Soy de la peña Soy de la peña más alta Donde da temprano el sol Soy quietito y no lo niego chaparrita de mi vida Hoy te subo de color Bueno, yo he visto que me llaman Un dolor Bonita perna del mar ¿Dónde te vine a encontrar? Es muy posible morir de un momento dejarte de amar Sabiendo que no me quieres, tarde vine a comprender Sabiendo que tú no me amas y yo siempre te vengo a ver En la tarde que yo te vi, cuando yo te conocí Cuando yo te saludé, toda la mano te di Yo no te ofrezco riqueza y nunca las ofrecí Y si tú estás enojada, que se acuerde Dios de mí Ya vino el prieto perdido, ausente de este lugar ¿Dónde estás joven querida? Que no me has venido a hablar Hoy te vivo agradecido, pues me has hecho un gran favor Aquí estoy a tu llamado, un humilde servidor Las morenitas de este lugar Son muy bonitas palabras de honor Con sus aromas perfuman mi ser Cuando las miro en una reunión Qué lindas son las morenitas, yo quiero ser su adorador Morenas de mis amores, oigan el canto de este humilde trovador No olviden que las prefiero Y que las traigo en mi corazón Mañana cuando me vaya Aquí les dejo mi alegre canción Canción, canción de amor Que les dedico con fervor Morenas de mis amores, oigan el canto de este humilde trovador No olviden, no olviden que las prefiero Y que las traigo en mi corazón Mañana cuando me vaya Aquí les dejo mi alegre canción Canción, canción de amor Que les dedico con fervor Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Que me ha jugado una vil traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Que me ha jugado una vil traición Y yo, a ti, no te puedo olvidar Me echaste al olvido Por ser tan informal Y yo, a ti, no te puedo olvidar Me echaste al olvido Por ser tan informal Adolorido, adolorido, adolorido por dos buenas que me sacaron aire Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Que me ha jugado una vil traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado una vil traición Y yo, a ti, no te puedo olvidar Me echaste al olvido Por ser tan informal Y yo, a ti, no te puedo olvidar Me echaste al olvido Por ser tan informal Ay, qué bonito En la parranda En la parranda Cuando uno anda con amigos en paseada Se ven gozar Se ven reír Con la alegría hasta se pone uno a bailar Recordando de tus tiempos cuando tú eras muy joven Disipando de tus penas y sus ratos la ilusión Sirvanle más cervecitas a toditos Mis amigos, vamos todos con la moda A bailar El tapuachito Ay, qué bonito En la parranda En la parranda Cuando uno anda con amigos en paseada Se ven gozar Se ven gozar Se ven reír Con la alegría hasta se pone uno a bailar Recordando de tus tiempos cuando tú eras muy joven Disipando de tus penas y sus ratos la ilusión Sirvanle más cervecitas a toditos Mis amigos, vamos todos con la moda A bailar El tapuachito Ay, ay, ahah ha 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 ha! ¡Suscríbete al canal! Que ahorita llego de Francia ¿Quién es ese caballero que mis puertas manda abrir? Mis puertas se hayan cerrado, muchacho enciende el candil Al abrir la media puerta se les apagó el candil Se tomaron de la mano y se fueron al jardín Cuando llegó don Benito con una mala intención Con la pistola en la mano lo buscó por el rincón Que tienes hombre Benito que vienes tan enojado Ya te andas creyendo tú de chismes que te han contado Quítateme de delante, no me vengas a gemir El día que encuentre a Fernando, ese día vas a morir En este plan de barrancas sin saber cómo ni cuándo Ahí mero se encontraron don Benito y don Fernando Oígame usted don Benito por el amor que se goza Es falso que me levanta, yo no conozco a su esposa Metió mano a su cintura y al rifle de dieciséis Le metió cinco balazos a don Fernando el francés ¿Quién es ese caballero que mis puertas manda abrir? No puede ser don Fernando, ahorita se acaba de ir Perdóname esposo mío, será por mi desventura Mira no lo hagas por mí, hazlo por mis dos criaturas Ya con esta me despido por las cumbres de un cifrés Es el corrido de Elena y don Fernando el francés Mañanita, mañanita Sabes lo que sufro yo Triste vengo a suplicarte Que me vuelva a dar su amor Yo sin tu querer no vivo Muero solo de pensar Los días que estuvo conmigo Son muy tristes recordar Música Con su amor me dio la vida No sé por qué me olvidó Dios sabe que la quería Dios también me la quitó Tú pensaste hacerme desprecio Por fortuna que te equivocaste Ya lo ves yo no gimo ni riño Aunque tú de mi amor te burlaste Me invitaste a jugar un albú Y me puse a ganar o perder El destino se fue con mi suerte No me ha sido posible vencer Me jugaste con baraja sucia Sin saberlo a la sota le fui La baraja la tenías marcada Y por eso el albur lo perdí Me jugaste a la mala minera Y yo siempre te jugué legal El que la hace la vida la paga Algún día lo tendrás que pagar En amores pocas veces pierdo Pero ahora me toco perder Ya verás si me das la revancha Para ver si vuelve a suceder Ay nos vemos mi prietita linda Otro día volveré por aquí Otro día que haya mejor suerte Porque ahora El de la ciudad de Madera Un momento mas En ese momento ¿Hacía en la semana? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y jamás ocuparán tu lugar y nada lograrán que deje de quererte. Yo he nacido para ti y me siento tan feliz al vivir aquí a tu lado. Hoy te quiero agradecer de que tú seas mi mujer y por los hijos que me has dado. Gracias por tu comprensión, tu cariño y tu devoción, por ese amor que para mí es lo más sagrado. ¡Gracias! Yo he nacido para ti y me siento tan feliz al vivir aquí a tu lado. Hoy te quiero agradecer de que tú seas mi mujer y por los hijos que me has dado. Gracias por tu comprensión, tu cariño y tu devoción, por ese amor que para mí es lo más sagrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!